Viste que le entro en el agujerito. La tirás ahí, ¿ves que no pasa? No. Está seguro que no pasa, ¿no? Sin embargo, se ve. Es buenísimo, boludo. Sí, está bueno. ¿Ves que no rompí el agujero, nada? No. Te me quedás mirando con cara de que pelotito es lo que soy. No, no se ve. No, pero me está faltando el respeto. No, por favor. Se ve que no pasa, boludo. Claro. No pasa ni en pedo. Hacés. Y se ató. Está buenísimo, boludo. Está bueno, boludo. Está bueno, sí. No, me estás mirando igual como que no estás convencido. No, no, no. Cuando te lo voy a hacer con una maneda más grande, ¿te gusta? Dale. Te lo voy a poner con una maneda más grande. Yo te creo. Lo pongo ahí, hago así, y ahí pasa.